hola chicos chicas como os había prometido hoy os traigo el vídeo de la colección moto gp 2015 terminada os voy a enseñar el álbum que ya por fin hemos terminado y tenemos el primer cromo mar márquez tanto el casco el piloto la moto aquí la celebración y valentino rossi con su moto una celebración es un caballito no aquí jorge lorenzo moto es una colección que nos ha resultado bastante fácil terminar yo creía que nos iba a costar más encontrar los cromos porque creía que había menos gente haciéndola aquí dani pedrosa pero por lo visto si ha tenido bastante bastante gente aficionada que les ha puesto a coleccionar andrea dovizioso no es en una conexión de panini yo creía que iba a tener menos gente interesada aquí adrenalina pura un duelo al fuego pelotón en la curva con el lorenzo en el retrovisor duelo ducati aquí el cromo doble entre rossi y creo que es pedrosa omar márquez aquí caídas caballitos la caída aquí valentino rossi levantando la moto igual más caídas la foca vallito aquí uy va a quemar la caída es pero chicos que os esté gustando el álbum y que si estáis haciéndolo os queden ya poquitos para terminarlo y consigáis todos los cromos que os faltan Álvaro Bautista también teníamos por ahí Álex Espargarro Espargarro aquí su hermano Paul Espargarro Héctor Barberá la verdad que es bastante bonita esta colección Maverick Viñales aunque los cromos son más chiquititos y el coste era más elevado aquí Danilo Petrucci es lo que os digo no me ha resultado demasiado difícil Calculot y la verdad que tampoco tengo demasiado repes tendría unos 40 o así más o menos aficionados aquí los tenemos el pit stop y las chicas del pit stop este cromo sale bastante veces repetido es un cromo fácil aquí en el boxes y este tan Bradley y Bradley en mid Maidy Meklio y Jack Miller Score Ready Loris Bach Nicky Hayden o Jenny Laverti Alex de Angelis Alec Abraham Johnny Hernández Marco Melandri aquí los circuitos aquí los circuitos el circuito de Jerez el circuito de Valencia Ricardo Tormo el de Aragón Motorland Aragón aquí tenemos el circuito de Américas el circuito de Barcelona el autódromo de Mugello este es de España también aquí tenemos Le Mans en Francia y aquí se acaba ya la colección pues nada chicos espero que os haya gustado como siempre si queréis ver más vídeos de colecciones os podéis suscribir al canal y que tengáis mucha suerte con los cambios como siempre nuestra palabra para despedirnos cambias hasta el próximo vídeo